Es el servicio de respuesta táctica que atenderá situaciones de alto riesgo. Equipo que hoy entró en operaciones, el grupo CERT por sus siglas, está conformado por 38 elementos, 35 hombres y 3 mujeres. Todos elementos de la Policía Municipal de Hermosillo. Muy bien puesta la camiseta, sino que también han querido superarse aún más y ser un cuerpo de élite, un cuerpo de nivel que va a garantizar indiscutiblemente más seguridad para los hermosillenses. Por espacio de dos meses los integrantes recibieron capacitación y entrenamiento para saber actuar en caso de un asalto, secuestro, emboscada, detección de explosivos y operación de rescate. Ahora recorrerán las calles para salvaguardar la seguridad de quienes habitan en la capital sonorense. Con imágenes de Marco Antonio y Palafox, Sinti Limón, Noticias Telemax.